¿Cómo le va, Roberto Caballero? Los saludo aquí del destape. ¿Cómo está? Buen día, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, primera impresión del mega decreto firmado por el presidente. ¿Qué opina? Es una norma palmariamente inconstitucional, porque la Constitución establece como una regla expresa que el Congreso tiene la función de legislar, que el Poder Ejecutivo tiene prohibido el criterio de instituciones de carácter legislativo bajo peneuridad absoluta y sanable, y que excepcionalmente se pueden dictar decretos de necesidad y urgencia, cuando existe una objetiva situación que impida seguir todos los trámites preditos por la Constitución para la sanción de las leyes, como sucedió en la pandemia. Un hecho objetivo, global, mundial, inesperado, que impedía funcionar el Congreso. Cuando se intenta por esta vía de la excepción sustituir las funciones legislativas del Congreso, incurridos en abuso de derecho público y en deviación del poder, lo que se está haciendo es intentando obtener una suma al poder público. Está vedada por la Constitución, el artículo 29, al cual le cabe el delito del infame traición a la patria. Lo que intenta este decreto de necesidad y urgencia es suplantar en su totalidad la función legislativa del Congreso e intentar establecer una suerte de suma al poder público de acá en adelante, donde el presidente de la Constitución legislativa le va a sumar la función legislativa. Por eso la agredidad institucional del decreto en muchos de sus contenidos, pero fundamentalmente el decreto en su metodología. ¿Qué está pautado, qué está previsto para aquel que sea un traidor a la patria? ¿Qué es lo que se hace con alguien que se arroga a estas facultades? El Código Penal, hay un proceso penal, el Código Penal establece tipo penal una pena y a su vez se está causando el mal desempeño, para dejarse de cargo. Es pasible el juicio político. Es pasible el juicio político. Sí, se forman el desempeño. Porque es una metodología... Acá hay cuestiones que son que el INEU, en sus contenidos, viola muchísimos derechos que están en la Constitución. Pero como estructura, es una metodología de intento de sustitución al Congreso. Entiendo. Y de transformarlo en una mera oficina, en discusión posterior a un acto legislativo de parte del Poder Ejecutivo, que puede legislar sobre cualquier materia, no las cuatro materias que prohíbe la Constitución, que son penal, tributario, partido político y electoral, aunque en algunos de los artículos, en algunos de los artículos que se modifican a través de este DNU, no hay materia impositiva. Para mí, reformar el Código de Donnero, en materia impositiva. Derogar regímenes de promoción industrial, donde una de las consecuencias es la baja de impuestos, la dimensión de alícuotas, ahora no hay posiciones de impuestos, que esto restablece impuestos, en materia tributaria. Entonces, más allá de estas cuestiones, el problema de este DNU es el intento metodológico de sustitución del Congreso de su función legislativa. Gil Domínguez, ¿qué tal? Franco Més Rágil, lo saludó. Es decir, por esta decisión, mi ley podría ser posible de ser denunciado penalmente, y por otro lado le consulto, ¿esto amerita por la urgencia un parasalto a la Corte, o que intervenga directamente la Corte, o debiera seguir el camino del fuero contencioso administrativo? ¿Cuál es su opinión al respecto? Primero, que el intento de suma poder público es avanzar de mal desempeño. En segundo lugar, que creo que va a haber muchas impugnaciones judiciales en distintos pueblos. Si se impugna el DNU como metodología, va a ser el Congreso de su Administrativo. Si se impugna en cuestiones laborales, va a ser el Fuerro Nacional de Trabajo. Si se impugna en cuestiones de derecho civil, va a ser la justicia en la ciudad civil. Si se impugna cuestiones de derechos usuarios y consumidores, la justicia comercial. Y para llegar a la Corte, per salto, primero uno tiene que tener un rechazo en primera instancia de una medida cautelar o tener una sentencia de fondo contraria. Recién ahí uno puede empezar con la Corte Suprema de Justicia. Pero, habiendo en cuenta la agravidad institucional que esta norma supone, me imagino que van a llegar casos a la Corte Suprema de Justicia muy rápido. Por vía de expresar. Ahora, doctor, mientras tanto este DNU está operativo, ¿no? ¿Rige? Este DNU es una norma vigente, pero como no establecieron que empezaba a regir a partir del momento de su publicación, rige a partir del octavo día de su publicación. Ah, ¿dentro de una semana? Porque no se especificó en el boletín. Porque no se especificó que empieza a regir a partir del día de su publicación, entonces se aplica la pauta general prevista por el octavo día de su publicación. que es a partir del octavo día de su publicación. Gil Dominguez, ¿qué tal? Fernando Sibeyra. Días atrás vimos la particularidad de que dos integrantes de la Corte Suprema dieron entrevistas el mismo día. Y justamente el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rossati, salió a marcar algunos puntos en los que, bueno, citando la Constitución, un decreto no podía incursionar, y también que, bueno, que tenía que estar bien especificado por qué había una urgencia y una necesidad. Me parece como que anticipó un poco lo que se estaba preparando, seguramente tenía alguna información, y planteando ya de movida que había una ilegalidad, ¿no? Los jueces hablan por su sentencia. Así que esperemos que si a la Corte le tengo que intervenir, estos jueces que se han manifestado de una perspectiva pública no jurisdiccional supliquen estas posturas en la decisión que adopten. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en esta materia es objetivamente contraria al dictado de este decreto de necesidad de urgencia. Si son consecuentes para la jurisprudencia de la Corte y por posiciones de ustedes que han mantenido antes de ser miembros de la Corte, ninguno de los cuatro integrantes podrían validar este decreto. ¿Qué es lo que suele decir la Corte Suprema en estos casos? ¿O cuál es la jurisprudencia? La jurisprudencia es clara, que solamente un DNU es válido como una excepción cuando se ve en situaciones objetivas de emergencia, como un maremoto, un terremoto, donde no puede funcionar el Congreso, y donde no se puede utilizar esta herramienta para evadir la división de poderes y sustituir al Congreso en su función legislativa. Es muy claro, caso Barroco y caso Consumidores Argentinos. Es más, Carmen Argibay sostenía, en soledad, pero sostenía que los DNU, como son una excepción, se presumen constitucionales, si son cuestionados, y es el Estado que debe justificar la constitucionalidad y debe demostrar la emergencia y la posibilidad de que hay por los cambios de previstos en la Constitución para la sanación de las leyes. No solo invocarlo, sino probarlo. A ver, de tanto revisar normas, decretos, leyes, digo, ¿este DNU está hecho por alguien que conoce del derecho o es una enumeración de antojos, por decirlo mal y pronto? Sí, está hecho por alguien que conoce del derecho. De lo que no conoce, de la Constitución, la República de la Democracia. Ajá. Eso conoce poco. Bien, bien. Doctor Gil Domínguez, no sé si, Frankito, vos tenías alguna pregunta en el tintero. No, no, digo, por la definición que acaba de decir, digo, ¿está acorde a un régimen, digamos, dictatorial? ¿Le recuerda algo de eso en ese sentido? Digo, por lo que acaba de decir, me llamó la atención, digo, si conoce derecho, pero no de republicanismo, democracia y demás, tiene... Visio autoritario. Exactamente. Sí, pero es lo que ofertó electoralmente el presidente Milley. Y algo que uno no le puede objetar al presidente Milley es que, durante su campaña electoral, esto fue una oferta. Gobernar en base al decisionismo, gobernar por fuera de los límites establecidos por la Constitución, la democracia y la República, tener una relación directa con el pueblo y ninguna intermediación a través de la representación popular. No nos tiene que sorprender esto. Nos tendría que sorprender a gran parte del cuerpo electoral que lo votó. Pero no sorprender en que no está haciendo lo que dijo que va a ser. Lo está haciendo. Ahora, ¿no debería modificar la Constitución antes? Sí, claro. Ah, ah. Yo no digo que esté bien. Yo te lo que digo es que está haciendo lo que dijo. Sí, sí, sí. El gobierno se tinte de decisionista, autoritario, sin límites, pero no es novedad porque dijo que lo iba a ser. Claro. Doctor Gil Domínguez, le agradecemos muchísimo estos minutitos. Se ha sido también muy claro. Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista. Qué fuerte, ¿no? Un país unido por la radio. Un país unido por la radio. 107.3 Nuestra radio.